Suscríbete y activa la campanita Charlie El Salvador con los mejores contenidos de entretenimiento y tu interés. Suscríbete y activa la campanita. Bienvenidos. Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto más. Ahora les quiero mostrar cómo va el procedimiento de la casita, cómo vamos avanzando. Ya los muchachos pues estamos trabajando desde las 7 de la mañana acá con todos ellos. Y pues vamos a mostrarles un poco de cómo va avanzando esto. No olviden como siempre dejar ese like, ¿verdad? Y por supuesto todos los comentarios que siempre me gusta leerlos, ¿ok? A los nuevos también darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá suscritos, por estar activando también ahí la campanita, ¿verdad? Así es que bienvenidos a este contenido y esperando pues sea de su agrado. Bienvenidos. Ok mis amigos, bienvenidos. Aquí estamos, mire ya lo que es el terrenito. Estamos trabajando, ¿verdad? Desde la mañana. Y el compañero está sacando las rocas porque es un terreno bastante rocoso. Hemos tenido que estarlo sacando así por partes porque pues no se puede sacar de un solo, ¿verdad? Porque ya ven ustedes el peso que tienen. Pero bueno, aquí estamos, mire. Rascándole todavía lo que es la abundación. Compañero ahí sacando. A ver. A ver qué es para acá. Vean cómo vamos sacando. Muy bien. Muy bien. Ya primeramente adiós, de mañana pasado, creo que estamos ya poniendo lo que son los hierros, ¿verdad? Sí. Lunes empieza a poner hierro. Lunes, ¿verdad? O sea, ha pasado mañana, primeramente adiós. Así es que, aquí estamos mis amigos. Y ustedes cómo han estado, cómo se les han pasado este día, cuéntenme. Qué están haciendo, ya están en su trabajito. Cómo les ha ido, cuéntenme. Déjenme sus comentarios, por favor, que ya saben que me gusta leer los comentarios que me dejan. Y por supuesto, ese like, ¿verdad? Así es que digamosle, compañero. Vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí trabajando desde la mañana, ¿verdad? Siete de la mañana empezamos con todos estos muchachos a trabajar. Quiero mostrarles cómo va ya lo que es la fundación. Prácticamente ya va lo que es el zanjo, ¿verdad? Ya va bastante avanzado. Hemos estado, este, desde la mañana. Vean. Vean cómo va. Como les digo, es un terreno bastante rocoso. Ahí está, ya salió. Ahí está, tiene fuerza. Tiene fuerza este muchacho. Y hay que sacar esto otra, miren. Está el cabalito en medio de lo que es el terreno. Pero mira, yo te quiero hacer una pregunta. Ya, ya habían, ya habían trabajado terrenos así como este. Llenos de roca. Ya lo habíamos trabajado. ¿Está que no es primera vez este volado? No. ¿Ya están acostumbrados? Ya están acostumbrados. Ya, ya. Ah, pues sí. Miren cómo va. Y quiero mostrarles. Ya les había mostrado lo que es la arena. Lo que es este, el hormigón. ¿Cómo se llama este? Grava. Y lo que es este, el material select. Y este, vamos trayendo más, más bloques, ¿verdad? Aquí tenemos alrededor, creo, de 600 bloques. Si no estoy muy, si no estoy tan perdido. 600, ¿verdad? Entonces, este, aquí tenemos prácticamente el material. El cemento, pues lo tenemos en la casa de los abuelitos. Ahí tenemos el cemento, lo que es el hierro. Y ya prácticamente, pues para el lunes estamos poniendo lo que son ya las columnas, ¿verdad? Lo que es el hierro. Para poder ya ponerle material lodocreto. ¿Vean? Así vamos, mis amigos. Así vamos avanzando con la ayuda de Dios. Todas estas rocas que ustedes ven aquí, miren, han salido. De lo que es el terrenito. ¿Vean? Ya les había mostrado que igual el chorrito también ya está puesto. Ya se los había mostrado. Ya tenemos lo que es también el tanque. El tanque de agua. Para lo que es la mezcla, ¿verdad? Pero aquí tenemos el tanquecito de agua. Para poder hacer la mezcla. Para allá no hay las vacas. Y quiero este... Quiero mostrarles también, como siempre, ¿verdad? El paisaje. El paisaje por el cual, pues me gustó mucho este... Este terrenito. Les voy a mostrar por acá. Vamos a ver. Por allá andan los niños con la... Con mi esposa. ¿Vean? Muy bonito. Bastante agradable el clima. Muy bonito el clima. Fíjense que es mediodía. Es mediodía y el clima, pues no está tan... Se siente lo caliente del sol, ¿verdad? Pero a la misma vez se siente también una brisa. Es porque estamos en una zona alta. ¿Verdad? Así es que aquí vamos, mis amigos. Avanzando. Quitamos la vuelta. Nada más nada. Por allá del ternerito. Bendito Dios, ya vamos a ir avanzando más de lunes para allá. Vamos a poder avanzar más, ¿verdad? Con lo que es la... La fundación completa y luego, pues, las primeras hiladas. Por ahí viene el ternerito. Anda buscando a la mamá. Anda buscando a la mamá el ternerito. Pues mira, mis amigos, así es como vamos. Avanzando, avanzando, avanzando. ¿Cuál es el ternerito? Vamos, mirá, ya. Pues mira, ya. No, no, no. Seguimos sacando más tierra Para dejar una Una hondura bastante Confiable Recuerde que también la casa depende De la fundación que usted le dé Es más resistente Vea Siento como que no me ayuden nada Se nos va a calentar el agua Ok mis amigos Muchísimas gracias por haberme acompañado En todo el video Y pues yo siempre acá mostrándoles Cómo va el proceso de construcción De nuestra casita Así es que será hasta la próxima Cuídense mucho Que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video